¡Hola niños y niñas! Espero que estén muy bien en sus casas. Hoy día quise compartir con ustedes un entretenido experimento. Para este experimento vamos a necesitar algunos materiales. Una lata de refresco vacía, una jarrita con agua y también un paño para secar en caso que se nos derrame algo de agua en nuestro lugar de trabajo. Te recuerdo que es muy importante siempre mantener limpio y ordenado nuestro espacio de trabajo. Ahora que ya conoces los materiales vamos a proceder a hacer nuestro experimento. Espero que lo disfrutes y que te guste mucho. Vas a ubicar en una superficie plana tu lata. Yo en este caso estoy utilizando una mesa de madera. A esta lata le vamos a incorporar un tercio de su capacidad en líquido. Te preguntarás ¿cuánto es un tercio? Puedes tomar la lata y la puedes dividir en tres partes iguales. 1, 2 y 3. Y solo vamos a ocupar el primer tercio. Si en tu casa tuvieras por ejemplo un vaso medidor también lo puedes utilizar. Te recuerdo fijarte en la capacidad de tu lata. En este caso mi lata es de 330 ml. Por lo tanto un tercio serían 110 ml. ¿Qué crees tú? ¿Qué irá a pasar si yo tomo esta lata y la inclino? ¿Qué irá a ocurrir? ¿Te da curiosidad? Solo hay una forma de descubrirlo. Bueno, a la cuenta de tres yo voy a inclinar esta lata. Y tú muy atento en casa. 1, 2 y 3. ¿Por qué crees tú que es posible que la lata al inclinarla puede estar en equilibrio? Se me ocurrió otra cosa. ¿Será posible que esta lata que ya está en equilibrio pueda dar una vuelta en su propio eje? ¿Qué crees tú? ¿No te escucho? Bueno, vamos a ver si es posible. Recuerda que cuando estamos haciendo un experimento tenemos que tener mucha paciencia y concentración. 1, 2 y 3. ¿Observas? ¿Por qué crees tú que es posible esto? Ahora te toca a ti hacer este experimento en casa. Y recuerda, mientras lo estés haciendo le puedes decir a un adulto que te grabe. Y en ese video me gustaría que me respondieras estas preguntas. Primero, me encantaría que tú le dieras un nombre a este experimento. Segundo, que me cuentes por qué es posible que esta lata al inclinarla puede estar en equilibrio. Y tercero, por qué esta lata estando en equilibrio es posible que dé una vuelta en su propio eje. Este ha sido el experimento de hoy. Espero que te haya gustado y estaré muy atenta a los videos que tú me envíes. ¡Chao, chao! Y espero verte en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!